Bueno amigos, aquí tenéis nuestro campo y nuestro lugar de trabajo Seguramente que no sea el mejor Pero desde luego vemos algo de claridad y algo de tierra Bueno pues, desde esta perspectiva que os enseño Me voy a tomar un cafecito ¿A dónde? Aquí, aquí me voy a tomar el café Que están los amiguetes Y a discutir la problemática del día a día Bueno, no puede ser de otra forma Los amigos, pues en un lugar de primera línea Bueno amigos, desde la creatividad de nuestro canal Aquí le han hecho un encargo a mi querido hermano Y ya veis lo que se ha fabricado ¿Es para colgar qué? ¿Para qué? Ah bueno, es para colgar bisutería, anillos, pendientes y todo Bueno pues, aquí le han hecho a Isma esta historieta Y espero que, si veis el detalle Ha pirograbado un poco la madera Como ha hecho las hojas de galleta ¿Veis? Un árbol con sus raíces correspondientes Y la verdad es que es muy creativo Bueno Isma, ¿cuánto cuesta esto, guapa? No sé, turbano Es que no suele pagar todavía Bueno, me dicen que 5 euros ¡Hala! Uy, como le come 5 euros al siguiente Bueno, el 5 euros lo dejamos Venga, te lo vamos a meter ahora mismo Viva la creatividad y los buenos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!